Ha llegado el momento de irnos a una pausa y nos vamos con Jeynova y su hazlo en casa. ¿Cuál será el tutorial de esta semana? Veamos ahora. ¡Suscríbete al canal! Para devolverle el brillo a la piel que se ve reseca, opaca, sin brillo. Vamos a mejorar ese tipo de piel con esta mascarilla super hidratante. Busquen lápiz y papel y anoten estos dos ingredientes que sé que lo tienen a mano en casa para hacer esta mascarilla. Vamos a ver. Los dos ingredientes que vamos a utilizar es un poco de leche como tengo aquí y un poco de puré de aguacate. Vamos a mezclarlos y así estaremos formando esta mascarilla hidratante. Muy fácil. Vamos a batir un poco. Hasta que esté lista. Y luego vamos a aplicarla y dejarla por unos 15 minutos y retirarla con agua tibia. Ven como va tonando el color. Listo. Ahora voy a mostrarles cómo aplicarlo. Ahora voy a mostrarles cómo deben de aplicar la mascarilla. Recuerden utilizar siempre el dedo anular para aplicar cualquier producto en la cara, esfoliante o mascarilla, porque este dedo tiene menos fuerza y así no maltrata la piel del rostro. Vamos a aplicarla con movimientos circulares. Así, hacia atrás. En la barbilla. En la nariz. Como esto. Y en la frente. Recuerden que vamos a dejarlo por unos 15 minutos, como dije antes. Retirar con abundante agua tibia. Y luego aplicar una crema hidratante, la que ustedes usen. Y listo. Espero que ustedes también lo hagan en casa. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!